José Ramón, buenos días. No, buenas tardes, ya son las cuatro y media. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Estupendo. Trabajando. Trabajando. Y aprendiendo. Y aprendiendo mucho. Y enseñándonos también un poco. Y enseñando todo lo que pueda. Gracias por tu ayuda. Nada, un placer. ¿Nos puede decir un poco o comentar un poco sobre tu rutina diaria? Sí, claro. Mi rutina diaria empieza más o menos a las siete y media por la mañana. Me levanto a las siete y cuarto, siete y media. Siempre, justo después de levantarme, necesito tomarme un café. Porque me gusta mucho dormir y me cuesta mucho trabajo despertarme. Me tomo un café con una tostada y voy directo a la ducha. Me ducho, salgo de la ducha, me visto, preparo lo que necesito para el trabajo, me peino, me echo mi colonia preferida. ¿Tienes una marca preferida? Sí, claro. Siempre tienen... Hugo Boss es mi marca. No se puede hacer publicidad. Sí, está bien, está bien. Y nada, preparo todo para venir al trabajo y empiezo a trabajar aproximadamente a las nueve de la mañana. ¿Y cómo es distinto tu rutina por la mañana y tu rutina por la noche? Muy diferente. Por la noche, cuando llego a casa, me gusta ducharme otra vez para relajarme, preparar la cena tranquilamente. Por la mañana lo hago todo muy deprisa porque tengo poco tiempo. Pero por la noche disfruto mucho del tiempo libre, hacer la cena al espacio, me pongo el pijama, me gusta mucho estar en casa con ropa cómoda, cocino, ceno, veo un poco la tele o escucho un poquito de música e intento acostarme pronto para madrugar al día siguiente. ¡Estupendo! Gracias por la información. Pues muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.